Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Menzel desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, con un devocional que el Espíritu Santo le dio a mi esposa, María Menzel, el cual yo edité. Y el pasaje para hoy es 1 Corintios 2, 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oremos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias que en mi debilidad eres mi fuerza. Cuando no sé qué hacer, tú me ayudas a seguir adelante y me das palabras de vida. No soy perfecto, y me falta muchísimo en el carácter mío, para ser más como Cristo y menos como yo. Por tal respeto manifestado por mi temor de ti y por mi temblor delante de ti, siempre estás conmigo, incluso en mi debilidad. Por tales razones, eres el que tiene toda la victoria y honra en mi vida. Por lo tanto, te pido que me guíes siempre, y te entrego cada día de mi vida. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén.